A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Min Alá, no hay Dios sino Él, el viviente, el sustentador. Ha hecho que descienda sobre ti el libro con la verdad, confirmando lo que ya había. Al igual que hizo descender la Torá y el Evangelio, anteriormente como guía para los hombres, y ha hecho descender el discernimiento. Es cierto que los que niegan los signos de Alá tendrán un fuerte castigo. Alá es irresistible, dueño de venganza. No hay nada, ni en la tierra ni en el cielo, que se esconda a Alá. Él es quien nos forma en las matrices como quiere. No hay Dios sino Él, el Poderoso, el Sabio. Él es quien ha hecho descender sobre ti el libro, en el que hay signos precisos, que son la madre del libro y otros ambiguos. Los que tienen una desviación en el corazón siguen lo ambiguo, con ánimo de discordia y con pretensión de interpretarlo, pero su interpretación sólo Alá la conoce. Y los arraigados en el conocimiento dicen, creemos en Él, todo procede de nuestro Señor, pero sólo recapacitan los que saben reconocer lo esencial. Señor nuestro, no desvíes nuestros corazones después de habernos guiado, y concédenos misericordia procedente de ti. Ciertamente, tú eres el dador generoso. Señor nuestro, es verdad que vas a reunir a los hombres en un día sobre el que no hay duda. Tal y como ocurrió con la familia de Faraón y con quienes les precedieron, negaron la verdad de nuestros signos y Alá los agarró a causa de sus transgresiones. Alá es fuerte castigando. Dí a quienes se niegan a creer, seréis vencidos y reunidos para ser llevados al infierno. Y a Hanam, ¡qué mal hecho! Hubo un signo para vosotros en los dos ejércitos que se enfrentaron. Unos combatían en el camino de Alá, y a ojos de los otros, que eran incrédulos, les parecieron el doble que ellos. Alá ayuda con su auxilio a quien quiere, y ciertamente, esto encierra una enseñanza para los que pueden ver. A los hombres, se les ha embellecido el amor por todo lo deseable. Las mujeres, los hijos, la acumulación de caudales de oro y plata, los caballos de raza, los animales de rebaño, y las tierras de labor. Ese es el disfrute de la vida de este mundo. Pero Alá tiene junto a sí el lugar de retorno más hermoso. Di, ¿queréis saber algo mejor que eso? Quien tenga temor de Alá, tendrá junto a su Señor, jardines por los que corren los ríos. Allí, serán inmortales, tendrán esposas puras y complacencia de Alá. Alá, ve a los siervos. Los que dicen, Señor nuestro, creemos, perdónanos las faltas y presérvanos del castigo del fuego. Los pacientes, los veraces, los que se entregan a la obediencia, los que dan y los que piden perdón en el tiempo anterior al alba. Alá, atestigua que no hay Dios sino Él, así como los ángeles y los dotados de conocimiento, rigiendo su creación con equidad. No hay Dios sino Él, el inigualable, el sabio. Realmente la práctica de adoración ante Alá es el Islam. Los que recibieron el libro no discreparon sino después de haberles llegado el conocimiento por envidias entre ellos. Y quien niega los signos de Alá. Cierto es que Alá es rápido en la cuenta. Si te cuestionan, di, he sometido mi rostro a Alá, al igual que los que me siguen. Diles a los que recibieron el libro y a los ignorantes, ¿no os someteréis? ¿No os haréis musulmanes? Si se someten, habrán sido guiados, pero si se apartan. La verdad es que a ti solo te incumbe la transmisión. Alá, ve a los siervos. Realmente los que niegan los signos de Alá y matan a los profetas sin derecho alguno y matan a quienes ordenan la equidad entre los hombres, anúnciales un castigo doloroso. Esos son aquellos cuyas acciones serán inútiles en esta vida y en la última, y no tendrán quien les auxilie. ¿No has visto cómo los que recibieron una parte del libro recurren al libro de Alá para que sirva de juicio entre ellos, y cómo luego hay un grupo que da la espalda y se desentiende? Eso es, porque dicen, El fuego no nos tocará, sino días contados. Lo que habían inventado, les ha falseado su práctica de adoración. ¿Y qué ocurrirá cuando un día, sobre el que no cabe duda, los reunamos, y a cada uno se le pague por lo que se haya ganado, sin que se le trate injustamente? Di, Alá, Rey de la soberanía, das el dominio a quien quieres, y se lo quitas a quien quieres, y das poder a quien quieres, y humillas a quien quieres. El bien está en tu mano, realmente eres poderoso sobre todas las cosas. Haces que la noche entre en el día, y que el día entre en la noche. Haces salir lo vivo de lo muerto, y lo muerto de lo vivo, y provees a quien quieres, sin limitación. Que los creyentes no tomen por aliados a los incrédulos, en vez de a los que creen. Quien lo haga, no tendrá nada que ver con Alá, a menos que sea para guardaros de ellos. Alá os advierte que tengáis cuidado con él, y a Alá habéis de volver. Di, tanto si escondéis lo que hay en vuestros pechos, como si lo mostráis, Alá lo sabe, y conoce lo que hay en los cielos y en la tierra. Alá es poderoso sobre todas las cosas. El día en que cada uno encuentre ante sí el bien y el mal que haya hecho, deseará que de este último, le separe una gran distancia. Alá os advierte que tengáis cuidado con él. Alá es clemente y misericordioso con los siervos. Di, si amáis a Alá, seguidme, que Alá os amará y perdonará vuestras faltas. Alá es perdonador y compasivo. Di, obedeced a Alá y al mensajero, pero si os apartáis. Ciertamente, Alá no ama a los que reniegan. Alá eligió a Adán, a Noé, a la familia de Abram y a la familia de Imran por encima de los mundos. Los eligió generación tras generación. Alá es oyente y conocedor. Cuando dijo la mujer de Imran, Señor mío, hago la promesa de ofrecerte lo que hay en mi vientre, para que se dedique exclusivamente a tu servicio, libre de las obligaciones del mundo. Acéptalo de mí. Verdaderamente tú eres quien oye y quien sabe. Y una vez hubo parido, dijo, Señor mío, he dado a luz una hembra, y bien sabía Alá lo que había parido. Y no es el varón como la hembra. La he llamado María. A ella y a su descendencia los refugio en ti, de Satán el lapidado. Su señor la aceptó con buena acogida. Hizo que se criara bien, y la confió a Zacarías. Cada vez que Zacarías la visitaba en su lugar de oración, encontraba junto a ella provisión. Decía, María, ¿cómo es que tienes esto? Decía ella, esto procede de Alá. Es cierto que Alá provee a quien quiere, sin limitación. Entonces, Zacarías suplicó a su señor y dijo, Señor mío, concédeme una buena descendencia procedente de ti. Realmente tú eres el que atiende las súplicas. Y los ángeles lo llamaron mientras permanecía en pie, rezando en el lugar de oración. Alá te anuncia la buena noticia del nacimiento de Yahya, Juan, que será confirmador de una palabra de Alá. Señor casto, y de entre los justos, profeta. Dijo, Señor mío, ¿cómo es que voy a tener un hijo, si he alcanzado ya la vejez, y mi mujer es estéril? Dijo, así es. Alá hace lo que quiere. Dijo, Señor mío, dame una señal. Dijo, tu señal será que durante tres días no podrás hablar a la gente, excepto por señas. Invoca mucho a tu señor, y ora mañana y tarde. Y cuando dijeron los ángeles, María, Alá te ha elegido, te ha purificado y te ha escogido entre todas las mujeres de la creación. María, dedícate por entero al servicio de tu señor, y póstrate e inclínate con los que se inclinan. Estas son noticias del no visto que te inspiramos. Tú, Mohammed, no estabas con ellos cuando echaron a suertes con sus flechas para saber cuál de ellos sería el tutor de María, ni estabas allí cuando discutieron. Cuando dijeron los ángeles, María, Alá te anuncia una palabra procedente de él, cuyo nombre será el ungido, Jesús, hijo de María. Tendrá un alto rango en esta vida y en la última, y será de los que tengan proximidad. En la cuna, y siendo un hombre maduro, hablará a la gente, y será de los justos. Dijo, Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo, si ningún hombre me ha tocado? Dijo, así será, Alá, crea lo que quiere, cuando decide un asunto, le basta decir, sé y es. Y le enseñará la Escritura y la Sabiduría, la Torá y el Evangelio. Y será un mensajero para los hijos de Israel, y les dirá, He venido a vosotros con un signo de vuestro Señor. Voy a crear para vosotros, a partir del barro, algo con forma de ave. Soplaré en ello, y será un ave con permiso de Alá. Y sanaré al ciego y al leproso, y daré vida a los muertos con permiso de Alá. Y os diré, sin verlo, lo que coméis y lo que guardáis en vuestras casas. Y si sois creyentes, en ello tenéis un signo. Soy un confirmador de lo que había antes de mí en la Torá, y os haré lícito parte de lo que se os prohibió. He venido a vosotros con un signo de vuestro Señor. Así pues, temed a Alá, y obedecedle. Alá es mi Señor y el vuestro, adoradle. Esto es un camino recto. Y cuando Jesús notó rechazo en ellos, dijo, ¿Quién defenderá conmigo la causa de Alá? Entonces, dijeron los más íntimos de los discípulos, Señor nuestro, creemos en lo que has hecho descender, y seguimos al mensajero. Incluye nuestro nombre entre los que dan testimonio. Cuando dijo Alá, Jesús, voy a llevarte y a elevarte hacia mí, y voy a poner tu pureza a salvo de los que no creen. Hasta el día del levantamiento, consideraré a los que te hayan seguido, por encima de los que se hayan negado a creer. Luego volveréis a mí, y juzgaré entre vosotros sobre aquello en lo que discrepabais. Y a los que no creen, los castigaré con un severo castigo en esta vida y en la última. No tendrán quien les auxilie. Pero a quienes creen y practican las acciones de bien, los recompensaremos cumplidamente. Alá no ama a los injustos. Esto te lo contamos como parte de los signos y del recuerdo sabio. Verdaderamente Jesús, ante Alá, es como Adán. Lo creó de tierra, y luego le dijo, sé, y fue. Esto es la verdad procedente de tu Señor. No seas de los que dudan. Y a quien, después del conocimiento que te ha venido, te discuta sobre él, dile. Venid. Llamemos a nuestros hijos y a los vuestros, a nuestras mujeres y a las vuestras, y llamémonos a nosotros todos, y luego pidamos y hagamos que la maldición de Alá caiga sobre los mentirosos. Ciertamente, esta es la verdadera historia. Y no hay Dios sino Alá. Y en verdad, que Alá es el inigualable, el sabio. Y si vuelve en la espalda, es cierto que Alá conoce a los corruptores. Di, gente del libro, venid a una palabra común para todos. Adoremos únicamente a Alá, sin asociarle nada. Y no nos tomemos unos a otros por señores, en vez de Alá. Y si vuelve en la espalda, decid, sed testigos de que somos musulmanes. Di, gente del libro, ¿por qué disputáis sobre Abram, si la Torá y el Evangelio, no se hicieron descender sino después de él? ¿Es que no razonaréis? Y estáis disputando sobre lo que no sabéis. ¿Por qué disputáis sobre aquello de lo que no tenéis conocimiento? Alá sabe, y vosotros no sabéis. Abram, no era ni judío ni cristiano, sino monoteísta sincero, janif y musulmán, y no uno de los asociadores. En verdad, los más dignos de llamar suyo a Abram, son los que le siguieron, este profeta, y los que creen. Y Alá, es protector de los creyentes. Hay algunos de la gente del libro, que quisieran extraviaros, pero sólo se extravían a sí mismos, sin darse cuenta. Gente del libro, ¿por qué negáis los signos de Alá, si sois testigos de ellos? Gente del libro, ¿por qué disfrazáis la verdad de falsedad, y ocultáis la verdad a sabiendas? Una parte de la gente del libro dijo, Creed en lo que se les ha hecho descender, a los que creen, sólo al principio del día, pero dejad de creer en ello al final. Puede que así desistan. Y no creáis en nadie que no siga vuestra misma forma de adoración. Di, la guía de Alá es la guía. Ni creáis que se le pueda dar a nadie, lo que se os ha dado a vosotros. Ni que pueda tener pruebas contra vosotros ante vuestro Señor. Di, el favor está en manos de Alá, y él lo da a quien quiere. Alá es espléndido y conocedor. Distingue con su misericordia a quien quiere. Alá es poseedor del favor inmenso. De la gente del libro, hay algunos que si les confías una gran cantidad de dinero, te la devuelven. Pero hay otros, que aunque les confíes un dinar, sólo te lo devuelven después de pedírselo con insistencia. Eso es porque ellos han dicho, No hay medio de ir contra nosotros por lo que hagamos con los ignorantes, diciendo una mentira contra Alá, a pesar de que saben. Muy al contrario, quien cumple su compromiso, y es temeroso, Alá ama a los que le temen. La verdad, es que los que venden el pacto de Alá, y sus juramentos a bajo precio, no tendrán parte en la última vida. Alá no les hablará, ni los mirará el día del levantamiento, ni los purificará. Tienen un castigo doloroso. Y hay una parte de ellos que tergiversan el libro con sus lenguas, para que creáis que lo que recitan, es parte de él, pero no es parte del libro. Dicen, esto viene de Alá, pero no es cierto que venga de Alá. Dicen una mentira contra Alá, a sabiendas. No cabe en un ser humano, a quien Alá le ha dado el libro, la sabiduría y la profecía, que diga a los hombres, sed siervos míos, en vez de siervos de Alá, sino más bien, sed maestros, puesto que conocéis el libro, y lo habéis estudiado. Y no os ordena que toméis a los ángeles y a los profetas como señores. ¿Os iba a ordenar la incredulidad después de haber sido musulmanes? Y ten presente, el compromiso que Alá pidió a los profetas. Os damos parte de un libro y de una sabiduría. Luego vendrá a vosotros un mensajero que confirmará lo que tenéis. En él, habréis de creer, y le habréis de ayudar. Dijo, ¿estáis de acuerdo y aceptáis en estos términos mi pacto? Dijeron, estamos de acuerdo. Dijo, dad testimonio, que yo atestigo con vosotros. Quien dé la espalda después de eso, esos son los que se salen del camino. ¿Acaso desearéis algo distinto a la práctica de adoración aceptada por Alá, cuando todos los que están en los cielos y en la tierra están sometidos a él, de grado o por fuerza, y a él tenéis que volver? Di, creemos en Alá, y en lo que se ha hecho descender para nosotros, y en lo que se hizo descender sobre Abram, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, así como lo que le fue dado a Moisés, a Jesús y a los profetas, procedente de su Señor. No excluimos a unos y aceptamos a otros, y a él estamos sometidos. Y quien desee otra práctica de adoración que no sea el Islam, no le será aceptada y en la última vida será de los perdedores. ¿Cómo guiará Alá a unos que después de haber creído y de haber atestiguado la verdad del mensajero, y después de haberles llegado las pruebas claras, han renegado? Alá no guía a las gentes injustas. La recompensa de estos será que la maldición de Alá, la de los ángeles, y la de todos los hombres, caerá sobre ellos. Inmortales en ello, no se les aliviará el castigo, ni se les aplazará. Salvo aquellos que se vuelvan atrás, arrepentidos, y se corrijan, pues es verdad que Alá es perdonador, compasivo. Ciertamente, a los que han renegado después de haber creído, y luego han persistido aumentando su incredulidad, no se les aceptará el arrepentimiento. Ellos son los extraviados. El que se niegue a creer, y muera siendo incrédulo, no se le aceptará ningún rescate, aunque diera todo el oro que cabe en la tierra. Esos tendrán un castigo doloroso, y no habrá quien les auxilie. No alcanzaréis la virtud, hasta que no deis de lo que amáis. Y cualquier cosa que deis, Alá la conoce. Antes de que se hiciera descender la Torá, todos los alimentos eran lícitos para los hijos de Israel, salvo los que el propio Israel se prohibió a sí mismo. Di, si es verdad lo que decís, traed la Torá, y recitadla. El que invente la mentira contra Alá, después de eso, esos son los injustos. Di, Alá ha dicho la verdad. Seguid pues la religión de Abram, que era monoteísta sincero, Hanif, y no de los que asocian. Es cierto que la primera casa, que fue erigida para los hombres, fue la de Baca, bendita, y guía para todos los mundos. En ella, hay signos claros. La estación de Abram, quien entre en ella, estará a salvo. Los hombres, tienen la obligación con Alá, de peregrinar a la casa, si encuentran medio de hacerlo. Y quien se niegue, Ciertamente Alá, es rico con respecto a todas las criaturas. Di, gente del libro, ¿por qué negáis los signos de Alá, cuando Alá es testigo de lo que hacéis? Di, gente del libro, ¿por qué desviáis de la senda de Alá, a quien cree, y deseáis que sea tortuosa, cuando vosotros mismos, sois testigos de su verdad? Alá no está descuidado de lo que hacéis. Vosotros que creéis, si obedecéis a algunos de los que recibieron el libro, conseguirán haceros caer en la incredulidad, después de que habéis creído. ¿Y cómo es que os negáis a creer, cuando se os recitan los signos de Alá, y tenéis entre vosotros a su mensajero? Quien se aferre a Alá, será guiado a un camino recto. Vosotros que creéis, temed a Alá, como debe ser temido, y no muráis sin ser musulmanes. Y aferraos todos juntos, a la cuerda de Alá, y no os separéis. Y recordad el favor que Alá ha tenido con vosotros, cuando habiendo sido enemigos, ha unido vuestros corazones, y por su gracia, os habéis convertido en hermanos. Estabais al borde de caer en el fuego, y os salvó de ello. Así os aclara Alá sus signos. Ojalá os guiéis. Para que de vosotros surja una comunidad que llame al bien, ordene lo reconocido, e impida lo reprobable. Esos son los que cosecharán el éxito. Y no seáis como aquellos que se dividieron y cayeron en discordia, cuando ya les habían llegado las pruebas claras. Esos tendrán un inmenso castigo. El día en que unos rostros se vuelvan blancos y otros negros, aquellos cuyos rostros se enegrezcan, renegasteis después de haber creído, gustad pues el castigo, porque no creísteis. Aquellos cuyos rostros se vuelven blancos, estarán en la misericordia de Alá. En ella serán inmortales. Esos son los signos de Alá, que te recitamos con la verdad. Y Alá no quiere la injusticia para las criaturas. A Alá pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y a Alá se remiten los asuntos. Sois la mejor comunidad que ha surgido en bien de los hombres. Ordenáis lo reconocido, impedís lo reprobable, y creéis en Alá. Y a la gente del libro, más les valdría creer. Los hay creyentes, pero la mayoría se han salido del camino. No os harán ningún daño aparte de alguna molestia, y si combaten contra vosotros, volverán la espalda ante vuestra presencia. Y luego, no se les prestará auxilio. Dondequiera que se encuentren, tendrán que soportar la humillación, a menos que hayan hecho algún pacto con Alá, o con los hombres. Se ganaron la ira de Alá, y se les impuso el yugo de la mezquinidad. Porque negaron los signos de Alá, y mataron a los profetas sin razón. Y porque desobedecieron, y fueron transgresores. No todos los de la gente del libro son iguales. Los hay que forman una comunidad recta. Recitan los signos de Alá durante la noche, y se postran. Creen en Alá, y en el último día. Ordenan lo reconocido, e impiden lo reprobable, y compiten en las acciones de bien. Esos, son de los justos. Y el bien que hagáis, no se os negará. Alá conoce a los que le temen. Y realmente a los que se niegan a creer, de nada les servirán frente a Alá, ni sus obras, ni sus hijos. Ellos, son los compañeros del fuego, en el que serán inmortales. Lo que gastan en la vida del mundo, es como un viento helado, que azotan los campos de un pueblo injusto consigo mismo, y los arrasa. Pero no es Alá quien es injusto con ellos, sino que son ellos, los injustos consigo mismos. Vosotros que creéis, no toméis por amigos de confianza, a quienes no sean de los vuestros, porque no se jarán en el empeño de corromperos, desean vuestro mal. La ira, asoma por sus bocas, pero lo que ocultan sus pechos, es aún peor. Y si razonáis, ya se os han aclarado los signos. Pero ¿cómo es que vosotros, que creéis en todos los libros revelados, los amáis, mientras que ellos no os aman? Cuando se encuentran con vosotros, dicen, creemos. Pero cuando están a solas, se muerden los dedos de rabia contra vosotros. Dí, morid con vuestra rabia. Realmente Alá, conoce lo que hay en los pechos. Si os llega un bien, les duele, y si os sobreviene un mal, se alegran por ello. Pero si tenéis paciencia, y sois temerosos de Alá, su intriga no os dañará en absoluto. Es cierto que Alá rodea lo que hacen. Y cuando a primera hora de la mañana, te ausentaste de tu familia, para asignar a los creyentes, sus puestos de combate. Y Alá, es oyente, conocedor. Cuando dos grupos de los vuestros, temieron flaquear, y Alá era su protector. Que en Alá se confíen los creyentes. Es cierto que Alá, os ayudó en Badr. Aunque estabais en inferioridad de condiciones. Así pues, temed a Alá, y podréis ser agradecidos. Cuando dijiste a los creyentes, ¿no os basta con que vuestro Señor os haya fortalecido, haciendo descender tres mil ángeles? Y si tenéis paciencia, y tenéis temor de Alá, y vienen a vosotros de improviso, Alá, os fortalecerá con cinco mil ángeles. Y no lo hizo Alá, sino para que fuera una buena nueva para vosotros, y para tranquilizar vuestros corazones. El auxilio, sólo viene de Alá, el irresistible, el sabio. Y también para destruir, a los que se habían negado a creer, o subyugarlos, y que quedaran defraudados. No es asunto tuyo, si él se vuelve sobre ellos con su perdón, o si los castiga, pues ciertamente, ellos son injustos. Y a Alá, pertenece cuanto hay en los cielos, y cuanto hay en la tierra. Perdona a quien quiere, y castiga a quien quiere. Alá, es perdonador y compasivo. Vosotros que creéis, no os alimentéis de la usura, que se multiplica sin fin, y temed a Alá, para que podáis tener éxito. Guardaos del fuego, que ha sido preparado para los incrédulos, y obedeced a Alá, y al mensajero, para que se os dé misericordia. Acudid prestos hacia un perdón de vuestro Señor, y a un jardín preparado para los temerosos de Alá, cuyo ancho, son los cielos y la tierra. Esos quedan, en los momentos de desahogo, y en los de estrechez, refrenan la ira, y perdonan a los hombres. Alá, ama a los que hacen el bien. Aquellos que cuando cometen una indecencia, o son injustos consigo mismos, recuerdan a Alá, y piden perdón por sus faltas, porque ¿quién perdona las faltas sino Alá? Y no reinciden en lo que hicieron después de saberlo. Esos, tienen como recompensa un perdón de su Señor, y jardines, por los que corren los ríos. En ellos, serán inmortales. ¡Qué excelente recompensa para los que actúan! Antes que vosotros, ya se siguió otras veces un mismo modo de actuar. Así pues, recorred la tierra, y mirad cómo acabaron los que negaron la verdad. Esto es una aclaración para los hombres, y una guía, y una guía, y una advertencia para los que temen a Alá. No desfallezcáis ni os apenéis, porque si sois creyentes, seréis superiores. Si sufrís una herida, ellos también sufrieron una herida similar. Así es como alternamos los días entre los hombres, para que Alá sepa quiénes son los que creen, y tome algunos de entre vosotros, para morir dando testimonio. Alá no ama a los injustos. Y para que Alá limpie las malas acciones de los que creen, y aniquile a los que se niegan a creer. ¿O contáis acaso con entrar en el jardín, sin que Alá sepa quiénes de vosotros han luchado, y quiénes son los pacientes? Habíais deseado la muerte, antes de tenerla enfrente. Pero al verla, os quedasteis mirando. Pero Mohammed, es sólo un mensajero antes del cual, ya hubo otros mensajeros. Si muriese o lo mataran, ¿daríais la espalda? Quien da la espalda, no perjudicará a Alá en absoluto. Y Alá, recompensará a los agradecidos. Nadie muere, si no es con permiso de Alá, en un plazo escrito de antemano. Quien quiera la recompensa que ofrece esta vida, se la daremos en parte. Y quien quiera la recompensa de la última, se la daremos. Y recompensaremos a los agradecidos. ¿Cuántos profetas ha habido, a cuyo lado murieron multitud de seguidores, y no se desanimaron por lo que les afligía en el camino de Alá, ni flaquearon, ni buscaron descanso? Alá, ama a los pacientes. Tan solo dijeron, Señor nuestro, perdónanos las faltas, y que hayamos ido más allá de los límites en aquello que es de nuestra incumbencia. Afirma nuestros pasos, y auxílianos contra el pueblo incrédulo. Y Alá les dio la recompensa de esta vida, y la hermosa recompensa de la última. Alá ama a los que hacen el bien. Vosotros que creéis, si obedecéis a los que no creen, harán que os volváis sobre vuestros pasos, y os perderéis. Pero Alá es vuestro Señor, y Él es el mejor de los que auxilian. Arrojaremos el terror en los corazones de los que no creen, por haber equiparado a Alá con aquello sobre lo que no se ha hecho descender ningún poder. Y su refugio será el fuego. ¡Qué mala morada la de los injustos! Ciertamente, Alá fue sincero con vosotros en su promesa, cuando con su permiso los estabais venciendo. Sin embargo, cuando Alá os hizo ver lo que amabais, entonces flaqueasteis, discutisteis las órdenes y desobedecisteis, pues entre vosotros hay quien quiere esta vida, y hay quien quiere la última. Y luego os apartó de ellos para probaros, y os perdonó. Alá posee favor para los creyentes. Cuando sin hacer caso de nadie, os alejabais huyendo, y el mensajero os llamaba desde atrás. Así os pagó la aflicción, que habíais causado con otra aflicción, para que no os entristecierais por lo que habíais perdido, ni por lo que había sucedido. Alá conoce perfectamente lo que hacéis. Luego, tras la aflicción, hizo que descendiera seguridad sobre vosotros. Un sueño que envolvió a una parte de vosotros, mientras los demás se preocupaban por sí mismos, pensando de Alá sin razón, como en los tiempos de la ignorancia. Decían, ¿Acaso hemos tenido algo que ver en la decisión? Di, en verdad, la decisión pertenece enteramente a Alá. Escondían en sus almas lo que no te mostraban. Decían, si hubiéramos tenido parte en la decisión, no habría muerto ninguno de nosotros. Di, aunque hubierais estado en vuestras casas, la muerte habría sorprendido en sus lechos a aquellos, para los que estaba escrita. Fue para que Alá, probara lo que había en vuestros pechos, y para que reconociera lo que había en vuestros corazones. Y Alá es conocedor de lo que encierran los pechos. A los que de vosotros dieron la espalda, el día en el que se encontraron las dos tropas, Satán les hizo tropezar, a causa de lo que ellos se habían buscado. Y en verdad, que Alá os lo perdonó. Es cierto que Alá, es perdonador, indulgente. Vosotros que creéis, no seáis como aquellos que renegaron, y decían de sus hermanos, cuando éstos salían de expedición por la tierra, o hacían incursiones. Si se hubieran quedado con nosotros, no habrían muerto, ni los habrían matado. Lo decían, y Alá, hacía de ello una angustia para sus corazones. Alá da la vida y da la muerte. Alá, ve lo que hacéis. Y si os matan en el camino de Alá, o morís, el perdón de Alá, y su misericordia, es mejor que lo que vosotros atesoráis. Si morís, u os matan, tened por cierto, que seréis reunidos para volver a Alá. Por una misericordia de Alá, fuiste suave con ellos. Si hubieras sido áspero, de corazón duro, se habrían alejado de tu alrededor. Así pues, perdónalos, pide perdón por ellos, y consúltales en las decisiones. Y cuando hayas decidido, confíate a Alá. Es verdad que Alá ama a los que ponen su confianza en Él. Si Alá os ayuda, no habrá quien pueda con vosotros. Pero si os abandona, ¿quién sino Él os ayudará? En Alá se confían los creyentes. Un profeta no puede cometer fraude. Quien defraude, se presentará el día del levantamiento, cargando con lo que defraudó. Luego, a cada uno se le pagará cumplidamente lo que se haya ganado, y no serán tratados injustamente. ¿Acaso quien busca lo que satisface a Alá, es como el que incurre en la ira de Alá, y tiene por morada el infierno? ¡Yajalam! ¡Qué mal lugar de retorno! Tienen diferentes grados ante a Alá. Alá ve lo que hacen. Realmente Alá ha concedido una gracia a los creyentes, al enviarles un mensajero, salido de ellos mismos, que les recita sus signos, los purifica, y les enseña el libro y la sabiduría, ya que antes, estaban en un extravío evidente. Porque cuando os sobrevino un revés, a pesar de que vosotros habíais causado el doble, dijisteis, ¿a qué se debe esto? Se debe, a vosotros mismos. Ciertamente, Alá tiene poder sobre todas las cosas. Y todo lo que os sobrevino el día en que se encontraron las dos tropas, fue con permiso de Alá, para que él supiera quiénes eran los creyentes, y supiera quiénes eran hipócritas. Se les dijo, venid a combatir en el camino de Alá, o a defender, dijeron, si supiéramos combatir, de verdad que os seguiríamos. Ese día, estuvieron más cerca de la incredulidad, que de la creencia, pues decían con la lengua, lo que no estaba en sus corazones. Y Alá, sabe mejor lo que ocultaban. Ellos son los que habiéndose quedado sin hacer nada, dijeron a sus hermanos, si nos hubieran hecho caso, no les habrían matado. Di, si es verdad lo que decís, haceros inmunes a la muerte. Y no deis por muertos, a los que han sido matados en el camino de Alá. Están vivos, y reciben provisión junto a su Señor. Contentos por lo que Alá, les ha dado de su favor, y regocijándose por aquellos que habrán de venir después, y que aún no se les han unido, porque esos, no tendrán que temer, ni se entristecerán. Regocijándose por una gracia de Alá y un favor, y porque Alá no deja que se pierda la recompensa de los creyentes. Los que respondieron a Alá y al mensajero, a pesar de las heridas que sufrían, si hicieron el bien y se guardaron, tienen una enorme recompensa. Aquellos a los que dijo la gente, Los hombres se han reunido contra vosotros, tenedles miedo. Pero esto, no hizo sino darles más fe, y dijeron, Alá, es suficiente para nosotros, ¡qué excelente guardián! Y regresaron con una gracia de Alá y favor. Ningún mal, les había tocado. Siguieron lo que complace a Alá, y Alá, es dueño de un favor inmenso. Así es con vosotros, Satán, os atemoriza con sus amigos, pero si sois creyentes, no les temáis a ellos, temedme a mí. Y que no te entristezcan, los que se precipitan a la incredulidad. Ellos, no perjudicarán a Alá en absoluto. Alá, quiere que no tengan parte en la última vida. Tendrán un castigo inmenso. Aquellos que adquirieron la incredulidad, a cambio de la creencia, no perjudicarán a Alá en absoluto, y tendrán un castigo doloroso. Que no piensen los que se niegan a creer, que el hecho de que les prolonguemos la vida, es un bien para sus almas. Les concedemos este plazo, para que aumenten en delito. Tendrán un castigo envilecedor. Alá, no va a dejar a los creyentes tal y como estáis, hasta que no distinga al malo del bueno. Y Alá no os va a revelar el no visto. Sin embargo, Alá elige de entre sus mensajeros a quien quiere. Así pues, creed en Alá y en sus mensajeros. Y si creéis, y sois temerosos de Alá, tendréis una inmensa recompensa. Que aquellos que retienen con avaricia, el favor que Alá les ha concedido, no piensen que eso es bueno para ellos. Porque por el contrario, es un mal. Todo lo que escatimaron, lo tendrán alrededor del cuello, el día del levantamiento. Y la herencia de los cielos y la tierra, pertenece a Alá. Alá, conoce lo más recóndito de vuestras acciones. Y así fue como Alá oyó la palabra de quienes dijeron, Alá es pobre, y nosotros somos ricos. Escribiremos lo que dijeron, y que mataron a los profetas sin razón. Y diremos, Gustad el castigo del fuego, el jaric. Eso será, por lo que sus manos hayan presentado, y porque Alá, no es en absoluto injusto con los siervos. Son los que dijeron, Alá, pactó con nosotros que no creyéramos en ningún mensajero, hasta que no nos trajera una ofrenda que el fuego consumiera. Di, antes de mí, ya vinieron a vosotros, mensajeros con las pruebas evidentes, y con lo que habéis dicho. Si decís la verdad, ¿por qué entonces los matasteis? Y si dicen que mientes, ya dijeron lo mismo de mensajeros anteriores a ti, que habían venido con las pruebas evidentes, las escrituras, y el libro luminoso. Toda alma, probará la muerte, y el día del levantamiento, se os pagará cumplidamente la retribución que os corresponda. Quien sea alejado del fuego, e introducido en el jardín, habrá triunfado. La vida de este mundo, no es sino el disfrute engañoso de lo que se acaba. Os pondremos a prueba, en lo que afecta a vuestras riquezas y personas. Y por cierto, que oiréis mucho mal, por parte de los que recibieron el libro, antes que vosotros, y por parte de los asociadores. Pero si sois pacientes, y teméis a Alá, eso es parte de las cosas para las que se requiere determinación. Y cuando Alá, exigió el compromiso a los que habían recibido el libro, lo explicaréis claramente a los hombres, y no lo ocultaréis. Pero ellos, le dieron la espalda, y lo vendieron a bajo precio. ¡Qué malo es lo que adquirieron! No pienses que los que se regocijan por lo que han hecho, y les gusta que se les alabe por lo que no han hecho, están a salvo del castigo, porque no lo están. Tendrán un castigo doloroso. De Alá, es la soberanía de los cielos y la tierra. Y Alá tiene poder sobre todas las cosas. Es cierto que en la creación de los cielos y la tierra, y en la sucesión del día y la noche, hay signos para los que saben reconocer la esencia de las cosas. Los que recuerdan a Alá de pie, sentados y acostados, y reflexionan sobre la creación de los cielos y la tierra. Señor nuestro, no creaste todo esto en vano. Gloria a ti. Presérvanos del castigo del fuego. Señor nuestro, es cierto que a quien pongas en el fuego, lo habrás degradado, y no hay quien auxilie a los injustos. Señor nuestro, hemos oído a alguien que llamaba a creer. Creed en vuestro Señor, y hemos creído. Señor nuestro, perdónanos nuestras faltas, cubre nuestras malas acciones, y llévanos al morir en compañía de los justos. Señor nuestro, danos lo que nos has prometido con tus mensajeros, y no nos desprecies el día del levantamiento. Es cierto que tú no faltas a lo prometido. Y su Señor les responde, no dejaré que se pierda lo que haya hecho ninguno de vosotros, sea varón o hembra. Unos, procedéis de otros. Y a quienes emigraron, tuvieron que dejar sus casas, fueron perjudicados en mi camino, combatieron, y fueron matados, les cubriré sus malas acciones, y los pondré en jardines, por cuyo suelo corren los ríos, como recompensa, de parte de Alá. Y Alá, tiene junto a sí, la hermosa recompensa. Que no te llame a engaño la libertad de movimientos, por el país de los que no creen. Es un disfrute exiguo, y luego, su morada será el infierno. Yahannam. ¡Qué mal hecho! Sin embargo, los que teman a su Señor, tendrán jardines por cuyo suelo corren los ríos, y en los que serán inmortales, como hospedaje que Alá, les dará junto a él. Pero lo que hay junto a Alá, es mejor para los justos. Entre la gente del libro, hay quien cree en Alá, así como en lo que se os ha hecho descender, y en lo que se les hizo descender a ellos. Son humildes ante Alá, y no venden los signos de Alá a bajo precio. Esos, tendrán la recompensa que les corresponda ante su Señor. Ciertamente, Alá, es rápido en tomar cuenta de las acciones. Vosotros que creéis, sed pacientes, tened más aguante, manteneos firmes, y temed a Alá, para que podáis tener éxito.